hola amigos de youtube aquí su amigo David Gamer en un nuevo vídeo de Zelda Ocarina of Time y bueno el vídeo anterior terminamos el último templo y ahorita aparecemos aquí en el templo del tiempo y que dice te he estado esperando David oh my god David el héroe del tiempo superaste muchos apuros y despertaste a los seis sabios y ahora viene el desafío final la batalla contra Gandalf el rey del mal antes de eso tengo cosas que quiero decirte solo a ti por favor escucha otra desconocida leyenda de la trifuerza pasada por nuestros amigos los Sheikah pues vamos a verla no vamos a subirla un poquito el lugar de descanso del triángulo sagrado el reino sagrado es un espejo que refleja bueno el corazón de aquel que entre si fuese un corazón malvado el reino será lleno de maldad si fuera puro el reino se volverá un paraíso la trifuerza del triángulo sagrado es una batalla balanza perdón que sostiene las tres fuerzas poder sabiduría y coraje bueno vamos a esperar mientras amigos si les gusta el vídeo por favor denle like compartan suscríbanse comenten para que esta gran familia siga creciendo no 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 comenzó a buscar a los elegidos del destino que tenían las otras dos partes de la Trisfuerza. ¿Quién tiene la Trisfuerza del Coraje? ¿Quién tiene la Trisfuerza del Coraje? ¿Eres tú, David? ¿Y quién tiene la Trisfuerza de la Sabiduría? Es el séptimo sabio, el cual está destinado a ser líder de todos ellos. Ahí vamos. ¡Oh, Dios mío! Es Zelda, amigos. Todo este tiempo era Zelda. Yo ya sabía porque hace muchos años lo jugué. Soy yo, la princesa de Hyrule Zelda. Me disculpo por venir disfrazada, pero era necesario para ocultarme del rey del mal. Por favor, perdóname. Aquel día, hace seis, siete años, Gandondorf atacó el castillo Hyrule. Te vi cuando escapaba del castillo con mi asistente Impua. Pensé que debía confiarte en la Ocarina y que esa sería nuestra mejor oportunidad. Mientras mantuvieras la Ocarina en tu poder, pensaba que Gandondorf nunca podría entrar al reino sagrado, pero algo que nunca había esperado sucedió. Después que abriste la puerta del tiempo, la espada maestra te selló en el reino sagrado. Tu espíritu permaneció en el reino sagrado y la trisfuerza cayó en manos de Gandondorf. Entonces, él procedió a invadir el reino sagrado. Gandondorf se convirtió en el rey maligno y el reino sagrado en un mundo de maldad. Todo eso fue una desafortunada coincidencia. Me hice pasar como una Seika, esperando que tú regresaras. He esperado por siete años. Y aquí estamos, Zelda. Tú tranquila. Y ahora has vuelto. La era oscura dominada por Gandondorf, rey del mal, acabará. Claro que acabará. Los seis sabios abrirán la puerta sellada y atraerán a Gandondorf dentro del reino sagrado. Entonces, sellaré la puerta al reino sagrado desde este mundo. Así Gandondorf, el rey maligno, desaparecerá de Hyrule. David, para poder hacerlo necesito tu coraje. De nuevo, por favor, protégeme mientras hago mi parte. Aquí está el arma que puede penetrar las defensas del rey maligno. El poder dado a los elegidos. La sagrada flecha de luz. Amigos, hemos conseguido las flechas de luz. Las últimas flechas de luz. Obtienes las flechas de luz. ¿Qué está pasando? Ese estrueno. No puede ser. Princesa Zelda, estúpida traidora, te admiro por haberme enviado, evadido por estos siete largos años, pero bajaste tu guardia, sabía que aparecerías si dejaba a este chico andar por ahí. ¿Quién se la lleva? Mi único error fue subestimar ligeramente el poder de este chico. No, se la llevan amigos. No, no fue el poder del chico el que juzgué mal, sino el poder de la trifuerza del coraje. Pero con la trifuerza de la sabiduría que Zelda tiene, cuando tenga esas dos trifuerzas, seré el verdadero gobernante del mundo. Suena a Gandondur, y si quieres rescatar a Zelda, ven a mi castillo. Es Gandondur. Pues, vamos amigos, pues vamos. A ver, esperenme tantito amigos, quiero ver cuantos corazones tenemos. Cuantos pedazos de corazones tenemos. ¿Dónde estamos? Ah, ninguna. Ok. ¿Y dónde está la entrada? Jejeje. ¿Dónde está...? A ver, qué pasó chiquita. ¿Será aquí? A lo sé. Ah, un momento amigos. Un momentito. Creo que la entrada era ahí, no recuerdo muy bien. No. Vamos a ver aquí. Seguramente aquí. No. Ah, claro. El castillo. No. No. No es ahí. Jejeje. Pues, vamos a... Ay. Bueno. Ehm. Pero primero, vamos a hacer algo. Ay, disculpen amigos. Vamos a ver cuantas arañas tenemos. Ah, cuantas arañas tenemos. 34. Sí, ya. Creo que ya podemos, amigos. Creo que ya. No es necesario hablarle a... No es necesario hablarle a Epona. Porque, pues, vamos aquí a... A la casa de las arañas. Se preguntarán para qué. Ahorita ven para qué, amigos. Ahorita ven para qué. Y... 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 Y bueno, amigos, este... Qué bueno que les han gustado mis... mis videos. Pero eso, la verdad, me motiva mucho, perdón si no hablo mucho, pero... ¿Qué? Desde que destruiste a 34 arañas de la maldición, esto empieza a debilitarse... La maldición... ¡Ah, miren! ¡Ah, amigos! ¿Qué nos dio? ¡Ja! ¡Bolsa gigante! ¡500 rupis! ¡Eh, ya tenemos esas, amigos! Ya tenemos la bolsa gigante, ahora... No quiso... ¡Ja! Nada... ¿Nos vamos a pie o nos vamos volando? ¡Nah! ¡Vámonos a pie, amigos! ¡No hay que ser frujillos! ¡Jeje! Pues... 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 Sí, amigos, este... Y también... Eh... Pues... Hagan comentarios, como les dije al principio... Eh... Suscríbanse para que esta... Creo que la familia siga creciendo y compartanlo... Para que seamos cada vez más en el... Eh... En el canal... Y... Pues... Bueno... Ahora sí, amigos... Vamos... Al final... El último... Bueno... Ya... Ahora sí que es el... El final del juego, amigos... Lamentablemente... Lamentablemente... Jajajaja... Digo... Obviamente... Pues... Hoy no... No lo... Acabaremos... O quién sabe... Puede que sí, puede que no... Mmm... Vamos a ver... Por dónde se entra... Jajaja... Digo... O sea... Ah... Ok, ok... ¿Puedes oírme? Soy Raúl, el sabio. Nosotros seis reuniremos nuestro poder para crear un puente al castillo de Ganondorf. El castillo, conocido como la Torre de Ganond, está protegido por seis barreras malignas. Destruye las seis barreras y salva a la Princesa Zelda. Ok. Bien. Ok. No me acordaba de esto. ¿Dónde vas? Ah, bueno, vamos a investigar. A ver qué hay por acá. Soy una araña. ¿Qué quieres? Tenemos que salvar a Zelda. Sí. Miren, amigos. ¿Qué? ¡No! No sabía. No sabía eso, amigos. Ah, amigos. Tenemos hadas. Si no, pues ahorita vamos por hadas. Bueno, voy por hadas y regreso con ustedes. Pero ahorita checamos porque aquí... ¡Ay! Bueno, le puse pausa sin querer. Vamos a ver si tenemos haditas. Tenemos una. Yo creo que sí voy a tener que ir, amigos. Y regreso con ustedes en un momento. Sí, amigos. Sí, amigos. Voy por haditas y en un segundo estoy con ustedes. ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 Perdón. ¡Suscríbete! 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 No, ese no se rompe Nada Ah, miren Nada Esta No, esto no se No se mueve, creo que esa se mueve hasta el final, amigos No se sube No Ok, vamos al otro lado A ver si hay algo Y si no, pues ya nos metemos, ¿no? No, no hay nada No puede que sí Uno nunca sabe No, no hay nada, amigos Ok Hay algo allí Vamos a ver qué hay, ¿no? Ah, no No, no hay nada Pues va Ahora sí, amigos Estamos en el... Estamos dentro del castillo de Gandondorf Nos destrozamos Ay, hijo Ah, me pegaron Órale Órale Eso significa reto Tenemos bombas Híjoles Ah, bueno Ah, bueno Ah, no, sí Aquí está Bombas Muy bien Oh, ya Ok Pero, espérame un tantito Porque... Ah, no Vuelven a aparecer Vamos por el naranja primero Uy Uy Bien Nada Aquí ¿Cómo lo voy a hacer? Amigo Ah, no Ufff... ¡Ay! ¡No! Ok... Amigo... No sé qué sea... Bombas... Ah... Ok... ¿Será que pase por ahí? Claro... Ok... Ok... Ya vi cómo, amigos... Agh... Ok... Ok... Hmm... Hmm... Ah... ¡Claro! 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 Aquí, amigos... Es... Con las flechas... Eh... De luz... Que nos dio la princesa Zelda... Entonces... Vamos a destrozar este... Ahí... Pero... Atinale... ¿No? ¿No es así? ¿Cómo es? Ah... Ah... Ok... ¿No? Ah... ¿Será con la de... Fuego? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque se ve como... Telaraña... ¿No, amigos? Claro... Y entonces... No... Ok... ¡Quítate! Ok... ¡Quítate! 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 vamos por este por ese por ese vamos a ponerlo así esperemos que sea ese no quítate vamos link muy bien vamos a ponerlo así y se abre muy bien nada magia si necesitamos magia pero no sé cómo se destruye será así será con las de luz no lo sé amigos la verdad amigos así se destruye ya tenemos una menos la barrera espiritual se destruyó ok ok bien ahora pues vamos por la verde ok cállate cállate qué nos darán amigos bueno creo que aquí no es necesario el mapa no David que será bueno ah sí cierto esto este nada vamos a dejar esta acá y esta acá y ahorita ven por qué hacemos así aquí aquí como que no se abre amigos ok no lo había visto ahora ahora sí amigos pues nos vamos acá uy 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 como lo voy a agarrar uy llegaremos no como lo abarraremos amigos ah ya seco con las botas que flotan no me acuerdo como sea pero seguramente ah botas flotantes seguramente no uff y luego como como si no se deja si no puedo si ups amigos ya se como que como que no como que si no 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 era así uy no sé qué qué pasó qué pasó hija de joder me hijo de puta amigos vamos mato mato a esa de ahí no le hago nada bueno 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 Ah, ya sé qué hacer, amigos. Pero, va a ser yo creo que la última parte, amigos. Uy, pensé que me caí, amigos. ¡Oh, Link! Voy a morir, amigo. Voy a morir. ¡No! A ver, ¿llegaremos? No, ok, 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 ok. 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 Hmm, vamos a pensar... Hmm, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podemos hacer, amigos? Bien, tenemos eso ahí... ¡Uff! Hmm, hmm... Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo video. Adiós.